Fuerte advertencia de Álvaro Uribe. Ante una nueva epidemia, la salud de hoy sería incapaz de atenderla como se hizo con el COVID. El expresidente hizo la denuncia tras recorrer algunas regiones del país escuchar el glamour del sector salud. El expresidente Álvaro Uribe volvió a referirse a uno de los temas que más le preocupa en Colombia, el sistema de salud. Este martes 12 de noviembre, el jefe del Centro Democrático lanzó una fuerte advertencia en caso de que una nueva epidemia, similar a la del COVID-19, se volviera a presentar en Colombia. Ante una nueva epidemia, la salud de hoy sería incapaz de atenderla como se hizo con el COVID, escribió Uribe en sus redes sociales. El exmandatario dijo que la queja sobre el deterioro en la salud es generalizada por parte de médicos, pacientes y directivos de hospitales. La falta de recursos ha llegado hasta tal punto de no poder arreglar máquinas de radioterapias para el tratamiento del cáncer, denunció Uribe, quien sigue recorriendo Colombia y escuchando las quejas del sector. Ante ese escenario, el líder político insistió en que la aprobación en el Congreso de la nueva reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro solamente protocolizaría el daño. No más estatismo, esto hay que resolverlo, enfatizó el exmandatario. Al finalizar su mensaje, Uribe remató de frente al 26. En otras palabras, el expresidente estima que el deterioro de la calidad en el sistema de salud debe mover a los colombianos a las urnas en el 2026 y cambiar el rumbo del país. Precisamente este fin de semana, Álvaro Uribe divulgó un video en sus redes sociales sobre uno de los recorridos por Lórica Córdoba, donde también se repitió la crisis en el sector salud. Hay mucha preocupación. En lugar de mejorar la salud, la están acabando. Inclusive la de los maestros, la están acabando. Manifestó el político de derecha quien aclaró que los colombianos que tengan dinero pueden adquirir la póliza privada en salud y quienes no se ven afectados porque el sistema que estaba mejorando en Colombia lo están acabando. ¿Qué va a pasar con los pobres? Que se los trague la tierra. Eso no puede ser así. Esto hay que cambiarlo. De frente con el 2026, afirmó el dirigente. El pronunciamiento de Uribe se produce justo cuando esta semana la comisión séptima en la Cámara, donde Gustavo Petro tiene amplias mayorías parlamentarias, aprobará en primer debate y por tercera vez la controvertida reforma a la salud. El escenario preocupa al exjefe de Estado, quien recientemente encendió las alarmas por el anuncio del déficit de 11 billones de pesos que tendrá el sistema de salud y que reconoció el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. A base a la destrucción de la salud, se anunció un déficit de 11 billones de pesos. El remedio estatizador nos dejará con una salud totalmente precaria. La desconfianza creada en el sector privado, a las cajas de compensación y a las fundaciones, dificultará la reconstrucción de un sistema mixto y solidario, cuestionó el exmandatario. Y es que el propio ministro de Salud fue quien reconoció el déficit. Todos coincidimos en que necesitamos más recursos, no son suficientes. Yo considero que haría falta aproximadamente unos 11 billones de pesos para atender a todos los temas que un Ministerio de Salud requiere en temas de aseguramiento y presupuesto máximo, donde se ha pagado más de 9,8 millones de pesos, aseguró Jaramillo recientemente.